Tras el pregón inaugura la cargo del empresario farmacéutico Carlos González Ruiz Cuevas, la localidad de Pedro Muñoz está ya inmersa en la celebración de su feria y fiesta 2024. Una cita señalada en el calendario de todos los pedro-teños en honor a su patrona, Nuestra Señora de Los Ángeles. Siete días de feria que comenzaron en la tarde-noche de este jueves 1 de agosto con la inauguración de dos exposiciones de pintura y miniaturas, La Quinta Esencia y Entre Cobres y Pinceles, unas manos creadoras de Francisco José Quirón Polo y Ángel Martín del Pozo, respectivamente, y que continuaban con el tradicional pasacalles desde la Plaza de España hasta el recinto ferial. Las malleras infantiles y juveniles, la Hermandad de Nuestra Señora de Los Ángeles, la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Javier Mayoral acompañaron a los miembros de la corporación a quien se sumaron cargos regionales como Francisco Núñez, presidente del Partido Popular Regional, y Santiago Lucas Torres, en este inicio de las ferias y fiestas 2024 en Pedro Muñoz. Por supuesto, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos a Pedro Muñoz en lo que es el inicio oficial de nuestras fiestas patronales, de nuestra Semana Grande, con una programación de lo más variada, de lo más heterogénea, para todos los gustos. Y la verdad, yo como alcalde, siempre que llega este día, me lleno de ilusión, me lleno de todas las emociones, porque recuerdo vivir siempre la feria con mucha intensidad desde pequeño, siempre he sido muy de la feria de mi pueblo, y la verdad, evidentemente, siendo alcalde, pues todavía he servido con más emoción, si cabe, con esa carga también adicional de responsabilidad, porque es una gran organización la que hay detrás, muchos preparativos, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho despliegue de medios, pero la verdad que muy contento, muy ilusionado, porque este primer día siempre es especial, y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión, y por supuesto, tener aquí a Paco Núñez, nuestro presidente del Partido Popular, que ha tenido a bien querer acompañarnos en Pedro Muñoz en este día tan importante. Yo tengo que pedirte que hoy la entrevista no me la hagas a mí, son ellas las que quieren hablar y las que quieren salir, así que oye, qué mejor privilegio hoy, siendo un lujo estar en Pedro Muñoz, acompañar a Alberto, al alcalde, a todo el pueblo de Pedro Muñoz, en esta inauguración de sus fiestas, pues el hacerlo acompañar a estas chicas tan guapas, que van tan elegantemente vestidas, y que seguro que son las que más van a disfrutar de las fiestas, y por las que merece la pena el trabajo y la intensidad con la que el alcalde y su equipo de gobierno pues han previsto todo. Yo creo que estamos en la edición, una vez más, de unas nuevas fiestas, ahí lo ha dicho el alcalde, mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y también mucha ilusión, y yo estoy muy orgulloso de acompañar hoy al alcalde y al pueblo de Pedro Muñoz, muy honrado de que me hayan invitado a hacerlo, porque insisto, es un lujo estar aquí. Contamos con un alcalde excepcional, que está demostrando una gran capacidad de trabajo, una gran dedicación, mucha inteligencia, y que además de combinar la mejora de la calidad de vida del municipio, además de conseguir que este pueblo siga creciendo económicamente, también desde el punto de vista cultural, también sabe utilizar un momento muy importante como es estas fiestas para posicionarlo como uno de los principales puntos de reunión y de visita de toda la mancha. Así que, mi felicitación al alcalde, porque es un verdadero lujo estar aquí. La diputación no podía sino estar aquí con todos los pedroteños, acompañar a su alcalde, acompañar a todas las autoridades que aquí están acompañando, como digo, a los pedroteños, y simplemente agradecer precisamente a Pedro Muñoz, que cuente con diputación, mostrar todo nuestro apoyo y decirle a todos los pedroteños que disfruten, y felices fiestas y feliz feria. Como siempre.